Luego de que el empresario argentino Carlos Ahumada compareció el martes ante un juez de ejecución penal con sede en el reclusorio norte, este día las autoridades capitalinas fueron notificadas sobre la solicitud para la prescripción de la sanción privativa de la libertad, que aún pesa en su contra por un año, 10 meses y 23 días. Con esto, la Fiscalía General de Justicia tiene cinco días hábiles para dar respuesta al escrito y presentar los medios de prueba que estimen pertinentes para revertir dicha solicitud. La Unidad de Gestión Judicial Especializada en Ejecución de Sanciones Penales II señaló a las partes que de no dar contestación serán acreedores a una multa de 20 UMAS. Además, se dará por entendido que la Fiscalía no se opone a la solicitud hecha por el empresario. También deberá notificar a la unidad en dicho plazo de cinco días hábiles si presentarán testigos para que les pueda notificar en el domicilio que aporten para su localización. Una vez concluido el término legal, la unidad deberá analizar si se dio cumplimiento a lo señalado y, en todo caso, otorgar fecha y hora para la audiencia. Todo este procedimiento, según el abogado Enrique Ostos, se alargará hasta el término del periodo vacacional del Poder Judicial, el cual comenzó el viernes pasado. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!